Nos vamos de aquí. Oye, mira. Lo de Tess. No sé ni qué. Te voy a explicar qué haremos. Nunca hables de Tess. Nunca. Nos guardaremos nuestras historias para nosotros. Segundo, no le cuentes a nadie tu estado. Pensarán que estás loca o te matarán. Y por último, harás lo que te diga, cuando te diga. ¿Está claro? Sí. Repítelo. Se hace lo que digas. Bien. Hay una ciudad hacia el norte y hay un tipo que me debe favores. Tal vez nos pueda conseguir un coche. Vale. Movamos el culo. Allá vamos. Sí, será más rápido atravesar por aquí. ¿Qué? Nada. Es que... nunca había visto algo así. Eso es todo. ¿El bosque? Sí. Nunca había paseado por el bosque. Mola bastante. ¿Por qué no me llevas con Marlene? Si estaba a la altura, ¿por qué te dejó con nosotros? Quizá ahora está mejor. Chica, no te enfades, pero para empezar, la probabilidad de que tu amiga sobreviviera no era demasiado alta. Es más fuerte. No importa. Porque dudo que pudiera llevarnos a ninguno de vuelta a la ciudad de una pieza. Créeme. Ojalá hubiera otra opción. Ojalá hubiera otra opción. No. ¿Trepamos? No. Es un alambre de espino. Tenemos que rodearlo. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Allá vamos ¿Eres tú, Bill? ¿Dónde soléis veros? ¿Ah? En distintos lugares No habías estado aquí, ¿verdad? Sé que es donde vive Pero nunca había estado aquí en persona ¿Y ese uno? ¿Ese es él? Espero que sea él Bueno, vamos a comprar Vale, venga No, vamos a comprar Oh, mierda. ¿Qué has quedado? ¡Shh! ¡Por aquí! Dame un segundo. La mierda está trancada por el otro lado. Ven, impulsame. No, no es muy buena idea. Yo no te puedo, oh, para ti. ¿Cómo vamos a abrirla si no? Muy bien. Trae ese pie. Limítate a abrirla, nada más. Claro. Cuidado. Vale. A ver. Muy bien. ¡Tachán! Buen trabajo. ¡Gracias! Bueno, digamos que tu colega te da un coche, ¿y entonces qué? En fin, iremos a buscar a Tommy. Y lo que es más importante, era un luciérnaga. Sabrá dónde llevarte. Ah, vale. Vive lejos de aquí, por eso vamos a necesitar el coche. ¡Ah! 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 ¡Dios! Eso... sería una de las trampas de Bill. Bueno, eso es quedarse corto. Bueno, nos ayudaba a colar cosas en la ciudad, ¿sabes? Cómo encontrar cosas. Tú ve con cuidado, todo irá bien. Creo que sí. ¡Ah! ¡Ah! Ah- ¡Ah! 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 Fíjate. Todo despejado, sube. De acuerdo. Esto nos podría servir. De acuerdo. ¡Mierda! ¡Mierda! Escucha. Bill no es precisamente una persona muy estable. Así que cuando llegue, dejarás que hable yo. ¿Entendido? Entendido. Que te quede claro, no le gustan mucho a los desconocidos. ¡Mierda! Mira esto. Vale, atrás. De acuerdo. ¡Oh, por favor! Esas cosas son lo más... ¿Lo has oído? Voy a hacerlo. Ay, mierda. ¿Vas a entrar? Quiero ver qué encontramos. Vas a encontrar mi cadáver cuando muera de un infarto. No te preocupes. Ya está. ¡Mierda! Dios, esa cosa me ha dado un susto de muerte. Bueno, ya que estamos, vamos a registrarlo. ¿Crees que se encontraron? ¿Y yo qué coño sé? Me gustaría creer que sí. Larguémonos de aquí cagando leches. No. Vamos. No te alejes. Te tengo. ¡Ponterville! ¿Qué ha pasado? Es otra de las estúpidas trampas de Bill. ¡Ahí! Esa nevera parece que es el contrapeso. Vale. Corta la cuerda y eso me hará bajar. ¡Ya voy! ¡Joel! ¡Joel! ¡Mierda! Ya llega. ¡Joel! ¡Tu encarga tiene la... ¡Eli! ¿Qué tal pinta? ¡Quieres que hay que hacer! ¡Aquí toco me cuero! ¡Buah! ¡Ah! ¡Sí! ¡Sí! ¡Ah! 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 ¡Uh! ¡Ah! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Eli, se están acercando! ¡Eli, se están acercando! ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos a atajar! ¡Venga, aquí! ¡Corre, Eli! ¡No se jodas! ¿Dónde está la puta llave? ¡Chicos, por detrás! ¡Vil, vamos! ¡Está abierta a entrar de una vez! ¡No paréis! ¡No es seguro! ¡Vil, vienen por la puerta! ¡Dios mierda! ¡Oh, te tienen para acá! ¡Dios! ¿Por qué poco? Gracias por tu ayuda. ¡Eli! ¿Qué? ¡Joel! ¡Bill! ¿Qué haces? ¡Bill! ¡Suéltame! ¡Vuélvete y ponte de rodillas! ¡Cálmate un momento! ¡Vuélvete y ponte de rodillas! ¡No me entiendes! ¡Tú! ¡Tranquilo! ¿Mordeduras? ¿Erupciones? ¡No, joder! ¡Estoy limpio! Si veo el más mínimo rasgue... ¡Para! ¡Hija de puta! ¿Vale ya? ¿Que si vale ya? Entráis en mi casa. ¡Hacéis saltar las trampas! ¡Casi me rompéis el brazo derecho! ¿Quién coño es esta cría? ¿Y qué hace aquí? Eso no es asunto tuyo. Venimos porque le debes favores a Joel. De paso, podrías quitármelas. Le debo favores a Joel. ¿Estás de broma o qué? Iré al grano. Quiero un coche. Vale, es una broma. Joel quiere un coche. Bueno, si tuviera uno que funcionara, que va a ser que no, ¿crees que te lo daría así como así? ¿Eh? Sí, claro, Joel. Venga, coge mi coche y llévate mi comida también ya. Pues tampoco te vendría mal lo de la comida. Oye, escucha, mierda. ¡Que te den! ¡Me has esposado! Déjame esto a mí. ¿Vale? Los favores que crees que te debo no valen tanto. De hecho, Bill, sí que lo valen. Da igual. No tengo coches que funcionen. Pero en la ciudad habrá uno. Piezas. Hay piezas en esta ciudad. Lo que significa que podrías apañar uno. Vale. Si hay que hacerlo, necesito herramientas. Bien. Al otro lado de la ciudad. Ahora me ayudaréis a reunirlo. Y tal vez pueda apañar algo que funcione. Pero después, no te deberé nada. Está bien. En un par de días estaremos muertos igualmente. Bien. Seguidme. La ciudad está llena de trampas. Así que no perdáis mi culo. Difícil. Ya vale. De acuerdo. Os sugiero que cojáis todos los suministros que vayáis a necesitar o sean útiles. Ah, gracias. Sí. ¿Qué es eso? ¿Eh? ¿Sabes jugar a esto? Sí, bastante mal, sí. Siempre quise aprender. ¡Eh! ¡Bobby Fisher! ¡No toques ese tablero! ¿Bobby qué? Tú, olvídalo. ¿Tienes lo que necesitas? Listos. Bien, Eli, vamos. No dejes la puerta abierta. Entendido. Debemos cruzar a ese otro edificio, subiendo las escaleras. ¡Vamos! Tú, quédate conmigo. No me puedo creer que hayas accedido a esto. Tan solo tendrías que haberlos dejado allí. Voy a mirar por ahí arriba. Aquí no hay nada que necesite. Adelante, coge todo lo que quieras. Gracias. ¿Y en qué lios te has metido? ¿Dónde coño está Ted? Es un trabajito. Una simple entrega. ¿Qué vas a entregar? ¿Esa mocosa? Que te den. Bueno, espero que sepas lo que estás haciendo. ¿Ese tío está de coña? ¿A dónde vamos, Bill? Mi otro refugio. Es más bien una armería. Espera, ¿no íbamos a arreglar un coche? ¿Ibamos? ¿A ver si arreglar? Bill, mejor... Como dije, lo que necesito está al otro lado de África. Bueno, yo nunca voy por allí porque está plagado de infectados. Vamos a necesitar más armas. Shh, hay uno dentro. Dios, quería haberme encargado de eso. Tranquilidad. No voy sin nada. Bueno, no me he contestado sobre los de Ted. En fin, vosotros dos erais inseparables. Está ocupada. Sí, claro, ocupada. ¡A mí! Qué asco. Me da... que hay problemas en el paraíso. Sí, algo así. Vale, allá vamos. ¿Y por qué no arreglas uno de estos coches? No, acá está. No, la pena no arreglar es. Está ocupada. No, aquí está. No, aquí está. No, aquí está. No, aquí está. ¡No! Vale. Revisa otra vez las barricadas. Pasas por alto la mierda más básica y ahora pagas por ello. Ya sabes lo que eso significa. Coger todos los suministros del almacén e ir a la valla. Ahora se puede hablar solo. Entonces te llevaré. ¿Bill? ¿Joel? ¿Por aquí? Y subimos. Has elegido un lugar algo raro para trincherarte, ¿no? Bueno, con lo horribles que son esas cosas, al menos son predecibles. Es la gente normal la que me asusta. Tú mejor que nadie deberías entenderlo. ¿A qué se refiere? A nada. ¿Seguro que esa puerta los detendrá? La he cerrado. No tienen ya. Entonces, ¿por dónde? Hemos llegado. Al sótano. Vale, por aquí. Vale, ya estamos. Tú no toques nada. Y tú, cierra la puerta. A surtirnos. ¿Qué? Quiero un arma. Tú no llevas. Joel. Sé apañármelas. No. Quédate aquí. Vale. Os esperaré aquí mientras me matan. Doy fe de que es el trabajo más jodido que jamás hayas aceptado. Está claro. ¿Cómo es que te es estar de acuerdo con esta misión suicida? Fue idea suya. ¿Eh? Vaya, la tenía por una tía más lista. Mira, que le den. Yo que tú devolvía a la cría al lugar del que salió. Bill, no puedo hacer eso. Mándala a frair espárragos, que se busque la vida. Te contaré algo. Érase una vez una persona por la que me preocupaba. Un socio. Alguien a quien cuidar. Y en este mundo, esas mierdas solo valen para una cosa. Para que te maten. ¿Sabes qué hice? Enfriar la puta relación. Me di cuenta de que yo estoy antes. Bill, no es tan fácil. Una mierda. Tanta que no. ¡Eh! ¿Qué coño te dije cuando bajamos? ¿Lo recuerdas? Solo apilaba toda tu mierda. ¡No toques! Joder. Tú sigue siendo de niñera. Que pronto acabarás de mierda hasta las tejas. Podemos tener la fiesta en paz. Cógela. Que siga la fiesta. Vale, antes de que sigamos. Tengo que enseñarte algo. ¿Qué tienes? Un nuevo juguetito. ¡Hm! ¡Hm! Gracias. Gracias. Tenemos escopetas y bombas. ¿Qué cojones hacemos con ellas? Bueno, cada pocas semanas una caravana militar atraviesa la ciudad. Supongo que salen en busca de suministros. En fin, que alucinaríais con las cosas que pasan por alto. En fin, hace unos meses pasaban por aquí cuando nos asaltó una horda de infectados. La camioneta estaba plagada. Chocó contra el lateral del instituto. Todavía sigue ahí, con la batería puesta. Cogemos esa batería y la ponemos en otro coche. ¡Premio! Quería cogerla, pero me pareció peligroso con tantos infectados en esa zona. ¿Pero qué coño? Joel quiere un coche. ¿Y si está dañada? Nah, esos camiones son como tanques. Sigue ahí. La verdad es que puede funcionar. Vaya. Bonito sitio. Vale. Si tenéis algo que confesar, este es el mejor lugar. Vale. Hora de prepararse. Eso no es el confesionario. Es mi cuarto. Vale. No voy a tocar nada. Solo... Elí, vamos. Mira. El colegio. Vale. ¿Listos? Lo descubriremos. ¡Joder, tío! Vamos, no quieres ver eso. He visto peores. Muy bien. Desde esta puerta al territorio me es desconocida. Voy. Escuchad, ¿lo oís? Silencio. ¡No! 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 No! ¡No! 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 ¿Ven las barras que está atadas por el otro lado? ¿Y si vamos por aquí? ¿La puerta para perros? Joel, tú decides. Con... Deb teriaes haberle dado una arma. Vale, Bill. Quien va a llegar. Don Te Knowmente Van got married. Aún no nos han visto, permaneced agachados Cuidado ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Cuánto falta, Bill? Ya estamos cerca Tendremos que darnos prisas Entrar, coger la batería y salir con antioleces No quiero quedarme atrapado dentro Vale, lo pillo Vale, vamos a subir La escuela está al otro lado de esta Vamos, Ellie Vamos a subir, vamos a subir! No, 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 no. ¿Tienes un segundo? ¿Sí? ¡Echa en vino a mano con esto! ¿Qué te dije? Ahí está ese camión, asomando por la pared del colegio. Venga. Hay un montón ahí. Nada de ruidos. Nada de ruidos. Nada de ruidos. Nada de ruidos. ¡Eli! ¡Corre! 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 ¡Se vitme! ¡No! Vaya, ha sido más fácil de lo que creía. Deben de estar en alguna otra parte. Bueno, no tentemos a la suerte. ¿Cómo entramos? Alguien dejó una escalera en el autobús. Ven, súbeme ahí arriba y te la tiraré. Cuidado ahí arriba. Gracias, Bill. Todo bien. Solo hay que subirse al capó de la camioneta. ¿Lo oís? Ya viene. Date prisa, niña. Vale. Vamos a entrar rápido. Vamos a conseguir la batería y salir cagando leches de aquí. ¡Oh, mierda! ¡Se están acumulando en esta valla! ¡La puerta está cerrada! ¡No va a aguantar! ¡Tenemos que entrar para conseguir la batería! ¡Vamos, Bill! ¡No! 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 ¡Venga, venga! ¡Mierda! ¡Esto no aguantará! ¡Bill, date prisa! ¡Ayúdame! Dime que has terminado No hay nada ¿Qué? Que está vacío ¿A dónde vamos? ¡Vil, a dónde! A otro sitio A correr, vamos Nos colaremos por atrás Vosotros dos Seguidme Voy a sacaros de aquí Corredor ¡Allá voy! Por el pasillo Seguro que podemos afejar por esas aulas Joel, vas en dirección contraria ¡Es por aquí! ¡Hay un camino! ¡Tenemos que superar a esos tipos! ¡Vámonos! ¡Deja, mentira! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Vámonos a ver! Sí, parece que hay más... ¡Estamos! ¡Vill, ayúdame con esta puerta! ¡Tenemos que acabar con ellos antes! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Dios! ¿Qué le pasaba a ese grandullón? Lleva mucho tiempo infectado. Los llamamos hinchados. ¡Hinchado! Vale, entendido. Lamento interrumpir tu pequeña clase de biología, pero ¿podemos largarnos de aquí, por favor? Vamos a lo alto de esas gradas. ¡Da mi impulso, Joel! Vamos, gente. De acuerdo. ¡Allá vamos! ¡Muy bien! ¡Vamos! ¡Joel, por detrás! ¡Hostia puta! ¡Acaba con él de una vez! ¡Ese es el último! ¡Acaba con él de una vez! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Dios, cojo! ¡Dios, cojo! ¡Por aquí! ¡Somos un blanco fácil aquí! ¡Aquí hay otra escalera! ¡Adelante! ¡Descrito! ¡ пр inverter! ¡Te está prisa, Joel! ¡Sería! ¡Nos hemos librado! Vale, veré qué hay por aquí. Bill. No he sido el único que lo ha pensado. Me han robado. ¿Y cuál es el puto plan B? Deberías dar gracias de seguir vivo. Ese era el plan A, B, C y así todo el puto abecedario. Es más, díle a tres que el trabajo no haga esa. ¡No metas a tres en eso! ¡No tiene nada que ver! Dios. ¿Qué? ¿Acaso conoces a ese? Frank. ¿Quién coño es Frank? Era mi socio. Es el único idiota que se pondría una camisa así. Tiene morriscos. Aquí. Supongo que no querría convertirse en mí. Sí, ya ves. ¿Qué le den? Mirad lo que tengo. Aún le queda gasofa. Es mi batería. Capullo de mierda. Bájate. Baja. Vale. Tranqui. Está seca, pero los bornes están bien. Traduce. Pues que empujamos, arrancamos y el alternador recarga la batería. ¿Eso propones? Mira, querías un plan B. No se me ocurre nada más. ¿Qué piensas? Tú conduces y te empujamos. Dios. Te mato mis cosas. Buena idea. Te daré un grito. ¿Listo? Bill, he encontrado esto y tú deberías tenerla. ¿Así te sientes? Pues que te den, Frank. ¡Gilipollas! ¿Nos vamos? ¿Vas a estar bien? Sí, sin problema. Lo estás haciendo bien. Creo que debías saberlo. No te decepcionaré. Vale. Venga, Bill, hagámoslo. Vale. Ponlo en primera. Ya lo he hecho. No levantes el pie del embrague y cuando empecemos a avanzar... Sé cómo arrancar embragando. ¿Cómo demonios? Mira, me da igual, pero no la jodas. Vale, Ellie, prepárate. Dale. ¡Dale! Perfecto. Oye, buen trabajo, niña. Desde el otro lado, a tu izquierda. Dios, mierda. Me vendría a ver. ¡Volvamos a la camioneta! Hay que ir más rápido Mira, si conseguimos llegar a la colina, lo empujamos costa abajo Alrededor de esa casa, a la derecha Nosotros no tenemos mucho tiempo, hay que volver a empujar ¿Qué sabes, eh, Joel?